¡Hola gente de YouTube! Estamos en Nueve Vercal y vamos a entrar a ver el segundo capítulo guía de esta nueva serie. Vamos a ver de qué se trata y os voy a responder al final del capítulo alguien que me dijo algo sobre el juego de Mortal Kombat. Al final del capítulo lo adiré, me voy a callar. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, para mantener a ti y Clark por hacer un terrible error! ¡Caray! ¿Cómo te la creo? ¿Tan rápido ya pelea? ¡Dios! ¡Uy! Estamos peleando contra todos los héroes. En un inicio porque tienen un pequeño desacuerdo. ¿Y a dónde se va Robin? ¡Túmano! ¡Vamos a atacarlo! ¡No, no, no! ¡Ataca! ¡Ay! ¡Qué útil! ¡Qué útil seré para esta serie! ¡No! ¡Tómala! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Golpe crítico! ¡Vamos, vamos, golpe! ¡Golpe crítico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es el nuevo ataque que me aprendí! ¡Vamos! ¡Végale! ¡Tómala! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ugh, qué es maravilla! ¡Ugh, qué es tan maravillosa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está vencida! ¡Vamos! ¡El látigo de la verdad! ¡Está preguntando! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Vamos a ver! ¡Dios, gente! Este capítulo, no sé, está muy corto. Así que voy a echar otro. No, no, no. Bueno, sí. Echémonos otro capítulo. Otro capítulo de esto. Porque está muy corto, ¿no? Bueno. Todos opinamos lo mismo. Ahorita se hace tarta del ocio. ¡Dios! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Batman malvado! ¡Batman malvado! ¿Pero por qué aquí todo el mundo es malvado? Creo que es Batman malvado, no sé. ¡Ah, no, no, no! No te dejes guiar por las zapat... Tal vez sí, niña. Dos minutos. Dos segundos. Dios. Superman malvado, digo. Superman, por favor. En los comentarios. ¡No me digas mi error! Por favor, ya me averigüe qué es Superman. Uy, vamos a ver la película de Batman vs. Superman aquí en directo. ¡Dios, miren esto! ¡Dios, miren esto! ¡Hijales! ¡Hijales! ¡Mira la película de Batman vs. Superman! ¡Vamos a ver la película! ¡Vamos a ver la película de Batman vs. Superman! ¡Hijales! ¡Pelea, niño! Contra Superman Vamos, vamos Todos estos mapas están en el juego Y ahorita justamente me estoy esperando De los mapas Joder, pero que le está pasando a estos héroes Túpelo, túpelo Vamos a pegarle el gancho No Tómalo Gancho Un golpe Venga, venga Contra Superman debilitado Pero debilitado al parecer, ¿no? Dios Venga, venga, venga Debilitado según este juego, ¿eh? No según yo Según el juego Que le tiramos como una granada de kriptonita Según yo No es No es No es Superman fácil de vencer En los planetas Yush, no te la creo Regumento Regumentación No, no, no No Sabes que ya me escarpaste Superman Toma, gané Le gané a Superman Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Bueno, vamos a ver Sí, sí Bueno Ya se acabó Hicimos dos capítulos del juego en uno Y nos quedamos Una pausa En la familia de Batman Uy Que pasará Bueno Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Comentad Compartir Y suscribiros Bye bye gente Me gustó mucho este capítulo Y estoy muy emocionado Y por cierto Lo en Mortal Kombat Que ya iba a cerrar Tal vez cuando termine esta serie Tal vez hago una pequeña encuesta En la cual Sabremos Cual juego que queréis Que yo suba al canal Nuevo Así que Bueno Bye bye gente Y nos veremos En un próximo video Bye bye